Bueno, pues muchísimas gracias. Como decía, vamos a intentar hablar un poco de las claves del potencial del ecosistema español. Y bueno, Eleira, Sonia, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este evento de UVA. Un placer. ¿Qué os parece si empezamos? Porque nos contéis un poco más sobre lo que hacéis, sobre vuestros fondos y cómo veis también relacionado con eso el panorama emprendedor español y qué estáis haciendo desde vuestras áreas de influencia para desarrollarlo también. Así que cualquiera de las dos. ¿Quieres empezar, Sonia? Muy bien. Bueno, hola, gracias Roberto. Yo soy Sonia Fernández, soy socia en el fondo Kivo Ventures. Nosotros somos un fondo basado en España. Invertimos en compañías de tecnología Early Stage. Estamos ahora mismo invirtiendo desde nuestro tercer fondo. Es un fondo de 120 millones, donde invertimos principalmente en compañías, lo que se llama Series A, un poco después de ese capital semilla. Nuestro ticket de inversión, primer ticket inicial, suele estar entre los 2 y los 5 millones de euros. Tenemos un enfoque bastante centrado en empresas que tienen algún tipo de conexión con España. No necesariamente tienen que ser empresas españolas. Pueden ser empresas que están constituidas en Estados Unidos, pero que tienen equipos de tecnología en España. Aunque también hemos invertido y invertimos en Europa. Y si quieres, y luego comenzamos el mercado. Pues yo soy Elena Torres y antes de ser inversora he sido emprendedora. Y yo insisto mucho en esto porque como inversora, luego cuando veo los proyectos, lo que puedo aportar, pues es muy diferente porque empatizo a veces demasiado. Entonces, ahora estoy invirtiendo en nombre de Hans Women Group, que es como un family office de Austria. Y invertimos en proyectos en fase seed, pre-seed, tickets de 50 a 500 mil, en proyectos que tengan al menos una mujer en el equipo fundador. Podemos hacerlo sin ello también, pero nuestro foco principal es intentar cambiar ese porcentaje que hay ahora, que solo es un 7% de toda la financiación que se recibe en proyectos, va a proyectos en el que al menos hay una mujer. Vamos a intentar llegar al 10 al menos, vamos a esas dos cifras. Y nuestra diferencia o lo que nos hace especiales es, uno, hemos sido emprendedores los que estamos gestionándolo. Segundo, creemos que las personas son la clave. Es decir, no invertiremos en un proyecto en que el emprendedor no tenga la mayoría de la empresa. No invertimos en vendor builders, no invertimos en fábricas, sino que queremos que sean proyectos del emprendedor porque creemos que son las personas quienes lo hacen y estamos allí para ayudarles no solo desde el inicio, sino que les podemos acompañar en todo el viaje y en todas las rondas. Bueno, ¿y cómo estáis viendo el ecosistema ahora mismo? ¿Qué os encontráis? ¿Cómo lo definiríais la situación actual? Pues yo te diría, Roberto, que las compañías, estuvimos otra persona del equipo y yo tres días la semana pasada en Berlín en un evento para inversores y realmente los datos de Europa son muy buenos comparados con Estados Unidos. Al final, los fondos europeos estamos consiguiendo unos retornos muy buenos y un dato muy interesante que se compartió en la conferencia es que el año pasado se crearon más startups en Europa que en Estados Unidos. Y eso al final lo que nos da es un pulso de que hay mucho emprendimiento en Europa, hay mucho capital también, hay muchísimos fondos con capital dispuestos para invertir. Sí que es verdad que todo el 2021 y primera mitad del 2022 ha habido, como sabéis, una inflación en las valoraciones y eso ha hecho que el mercado se ajuste un poco, que a lo mejor compañías que querrían haber ido al mercado al tener unas rondas previas con una valoración alta, pues están un poco más reticentes en salir y otras compañías ante la incertidumbre de las valoraciones, pues deciden posponer la capitalización de estas empresas. Pero en general, una vez que yo creo que el mercado ha descontado que esas valoraciones, si vemos por los números, se están ajustando a niveles previos del 2021, el mercado sigue, los fondos seguimos invirtiendo. Nosotros desde Kivo, en los últimos tres meses hemos hecho cuatro operaciones, seguimos invirtiendo. Sí que es verdad que las dinámicas del mercado, un poco el cómo se invertía hace año y medio, hay que invertir muy rápido, hay mucha competencia, ahora tenemos más tiempo para analizar las operaciones, creo que es muy sano, creo que estamos volviendo a niveles un poco más de pre-2021, que es donde creo que deberíamos estar en cualquier caso, hay muchos fondos con mucho capital disponible y Europa realmente estaba viviendo un momento muy interesante a nivel de innovación, a nivel también de muchas ayudas de fondos europeos, que eso está extendiendo el runway de muchas compañías, especialmente en sectores como HealthTech y eso al final da una ventaja competitiva a empresas europeas versus empresas americanas que no tienen esa capacidad de contar con financiación pública y eso hace que la financiación que tienen las empresas europeas, pues la verdad sea muy interesante y el capital está ahí. Pues no me voy a repetir con Sonia, porque si no va a ser muy aburrido, pero le voy a llevar un poquito a la contraria y así yo creo que el hecho de que tengamos más tiempo, y es cierto, ahora las rondas toman más tiempo porque hay más poder en el dinero que en el emprendedor y eso no es bueno para los emprendedores, que yo soy emprendedora, lo que queremos es cerrar rápido las rondas, entonces esa velocidad puede dar cierta ventaja a ciertos fondos, los que son ágiles y es verdad que hay mucho dinero, pero también es verdad que las buenas startups, las que todo el mundo quiere, hay peleas por entrar y tienes que ir muy rápido y si no lo dices, estás fuera. Y las que antes que seguían rondas, pues de una forma, no sé, diría normal, en unos tiempos normales, estas son las que ahora se están alargando mucho en el tiempo porque el fondo le pide unas métricas más elevadas que antes, pues si antes tenías que facturar, no sé, 30.000 al mes, ahora son 70. ¿Cómo ha cambiado? Para conseguir el mismo tamaño de ronda, entonces esto, claro, perjudica muchísimo al emprendedor, beneficia al fondo porque va con más seguridad, lo que tenemos es que encontrar un nivel medio. Antes se financiaban proyectos que no tenían sentidos con unas rondas millonarias y ahora se están dejando de financiar proyectos que tienen sentido pero porque no tienen las métricas. Entonces, ¿cómo conseguimos ese equilibrio? Que en Estados Unidos probablemente lo han conseguido. Yo creo que otro tema también a destacar es en España estamos muy bien porque, aunque no me gusta decirlo, somos baratos, entre comillas. Pero es que una serie SIT europea o una serie SIT de Inglaterra o una serie SIT en Estados Unidos no tiene nada que ver con lo que es una serie SIT en España porque es mucho más pequeñita. Entonces, eso también nos hace atractivos, por un lado, para el dinero porque las valoraciones al final es una correlación, una regla de tres entre valoración y el dinero que estás pidiendo, con lo cual esto nos hace atractivos, pero nos quita ventaja competitiva porque si vamos de poquito a poquito, si tú vas financiando una compañía, ahora 200.000, ahora 300.000, ahora 800.000, esos son seis, ocho meses cada vez para buscar la financiación, con lo cual has perdido dos años, mientras que otros, en Europa, Estados Unidos, han hecho una ronda de dos millones de golpe, se han dedicado esos ocho meses, pero luego tiran millas. Con lo cual eso también nos quita. Entonces, yo creo que tenemos cosas buenas, cosas malas, y lo que tenemos que intentar es ir nivelándolo. Pero, ante todo, soy positiva y creo que hay muchos proyectos, mucho talento. Empezamos a tener un sector que empieza a ser, no me gusta la palabra, maduro, pero ya tenemos Second Time Entrepreneurs, la calidad de los proyectos. Yo llevo desde el 2007 en este ecosistema. ¡Fua! No hay color. Ahora es difícil decir a quién le digo que no, porque me gustan todos, pero yo no puedo invertir en todos. Y la gente viene muy preparada, con equipos diversos, ya vienen complementarios, ya no te vienen los cuatro amigos que han hecho el máster juntos y los cuatro están especializados en marketing, ya vienen con su equipo complementario, bien repartidas las acciones. Es decir, empezamos a tener ese conocimiento en el nivel inversor y en el nivel emprendedor. Y cuando equilibramos ese conocimiento, ya no es una batalla desnivelada, esto hace que el sector avance mucho más rápido. Sí, yo quería hablar sobre esto que comentabas de dónde está el poder entre el inversor y el emprendedor. Y me viene muy bien para decir que llegan los cascos azules, nunca mejor dicho, que somos los bancos como BVA, Spark, y que creo que podemos ayudar también a balancear esa ecuación de poder en un entorno que puede ser muy investor friendly, como es el actual, con estrategias de extensión de runway. Y nosotros cuando llegamos hace un año al mercado, hace menos de un año, empezamos en julio, o sea que va a hacer un año dentro de poco, nos encontramos justo con los factores que decíais de talento, de ecosistema, buena calidad de inversores, buen apoyo también, que luego hablamos de eso de inversor, de apoyo público, de distintos organismos. Y claro, lo que faltaba era capital, o sea, había capital que venía un poco del año 21 o principios del 22, y bueno, pues hemos sabido aprovechar también la oportunidad para empezar a prestar, y bueno, creo que en algunos casos hemos podido ayudar a que, o sea, la deuda ha sido un buen instrumento para romper un mercado que podía ser demasiado investor friendly, y por otro lado también para financiar proyectos que, de manera menos dilutiva, que tenían sentido, y como tú dices, yo veo que se llevan dos rondas, España no es Estados Unidos, son los países los que había mega rounds de 100, 200 millones, y cuando ves los datos también de inversión, pues hombre, ha caído, pero ha caído menos que en otros sitios de Europa, o sea, que al final, para mí, la lectura es muy positiva, y quizás hecho en falta, siempre digo, que los negocios se crean con equity, y la deuda está muy bien, pero cuando hay equity, sobre todo si estás quemando cajas, si generas caja orgánica, pues ya podemos entrar en apalancamientos de sobrevida y demás, pero por desgracia nosotros no nos dedicamos a eso, bueno, por desgracia por suerte, y lo que necesitamos es ver que entre ese equity dentro de poco, porque se van quedando las compañías de dinero también. Sí, yo creo que una dinámica que sí que ha cambiado en la mentalidad de los founders es que ante una situación donde el founder entiende que se va a poder financiar sin problema, y eso es a lo mejor antes o durante el 2021, al final está levantando una ronda que le va a durar 12 meses, a lo mejor la regla más o menos es 18, pero a los 12 meses va a quemar caja más rápido y sabe que se va a financiar. La dinámica ha cambiado y un poco los requisitos, como decía Elena, de financiación quizás se vuelven un poco más estrictos, entonces ahí sí que es más necesario extender la caja, porque al final el momento donde tú quieres financiarte tienes que llegar a unos KPIs que a lo mejor por las dinámicas del mercado no estás llegando y el poder extender ese runway es muy importante y al final es un poco lo que hace que compañías puedan llegar bien con métricas potentes para levantar sin problema la siguiente ronda, o se queden un poco cojas y tengan que levantar una ronda muy dilutiva. ¿Y qué veis que, claro, las oportunidades están ahí, el mercado, todos los factores positivos que hemos hablado, ¿qué veis que le falta al ecosistema español para estar a la altura de países? Y hemos crecido, el informe este de Dilrum, que hemos crecido casi cuatro veces, más que la media europea, pero ¿qué nos falta para ser los países nórdicos, para ser UK, Alemania? No digo Estados Unidos, porque es otro mundo, pero ¿por qué España no está ahí o cómo España puede llegar ahí? Yo creo que lo que falta un poco a nivel, cuando hablas con inversores internacionales, a lo mejor fondos soberanos o inversores grandes, les falta todavía entender que España puede ser un caldo de cultivo de empresas muy grandes y que no son las excepciones de las empresas unicornios que tenemos ahora, todavía yo creo que se les queda un poquito pequeño. Y esa capacidad de poder generar empresas grandes dentro del ecosistema español, yo creo que es lo que nos falta para tener mucho más capital internacional, que a lo mejor si va a meter financiación en Europa, pues decide a lo mejor ir a mercados un poquito más consolidados. Dicho esto, yo creo que nosotros tenemos que apostar por la rentabilidad del mercado español. Al final tenemos un ecosistema universitario muy potente, los equipos de desarrollo de empresas que están ubicadas fuera de España, pero que se mantienen en España, hacen que las rondas sean mucho más eficientes, porque con una ronda así, como decía Elena, pueden desarrollar mucho más el producto y eso al final lo que necesitamos es que se puedan seguir financiando y tengamos más casos de éxito que al final sean un poco lo que avale al ecosistema y que realmente se vaya consolidando. Creo que estamos ahí, pero nos falta, siendo realistas, podemos hacernos un poco pensar que no, pero nos falta un poquito más, porque esas dudas sobre cómo de grande puede ser el mercado no existen en Francia, no existen en Alemania, no existen en países nórdicos y todavía en España creo que nos falta un pelín. Pues en línea con esto, yo creo que si miramos el mercado como una pirámide, tanto de inversores como de emprendedores. Entonces, si vamos a la base, las fases iniciales, tenemos muchísimos emprendedores y tenemos muchísimos inversores. Bien, check. Vamos a la siguiente fase. Tenemos bastantes emprendedores, diría que muchos, que pasan de la base de la pirámide a la siguiente y vemos que también cada vez hay más fondos de esa siguiente fase. Pero a medida que vamos subiendo en esa pirámide, tanto en emprendedores como en inversores, vemos que empresas grandes que son líderes a nivel global, ya el triangulito que tenemos es mucho más pequeño. Y fondos que pueden financiar esas empresas nacidos en España, ahí no sé si vemos el triangulito o casi no se ve. ¿Por qué? Bueno, cuando hay la oportunidad ya viene el dinero. Entonces, ahora, ¿cómo se están financiando estas empresas del triangulito? Con dinero internacional. Bien, porque atraemos dinero internacional, pero cuando realmente empezamos a ser maduros y realmente hay una oportunidad, es cuando hay mucha oferta. Yo creo que lo que nos falta es conseguir ampliar esa pirámide en las partes, en las fases más avanzadas. Porque entonces, cuando tengamos mucha oferta de proyectos grandes que lideran desde nuestro país, también tendremos mucho dinero de aquí que quiera invertir en ellos. No se crean fondos de esas fases tan tardías, porque para escoger entre 10 no vas a crear un fondo. Tienes que poder escoger entre 1.000, como mínimo. Por no decir 10.000. Entonces, realmente yo creo que vamos avanzando en esa pirámide. Estamos haciéndola a una velocidad que es adecuada, que incluso diría que es rápida. Nos estamos posicionando como unos países atractivos, porque si no, los de fuera no querrían venir aquí a poner su dinero. Pero nosotros también no podemos relajarnos y decir, venga, pues ya vendrá el dinero de fuera. Nosotros tenemos que acelerar eso para poner también nuestros recursos. Sí, yo también veo que, sin duda, falta eso. Falta en éxitos. Necesitamos más casos de éxito que hayan hecho un éxito real, ya sea en bolsa o vendiéndose a un corporate o lo que sea. Pero necesitamos éxitos reales para que eso atraiga el dinero. Y luego también el mercado español tiene un tamaño que está bien, pero igual es insuficiente para muchos proyectos que quieren crear compañías de one to billions. Y a veces, bueno, pues yo creo que tenemos que... Siento que faltan compañías que estén programadas para ir fuera desde el principio. Y los grandes casos de éxito, de hecho, se han construido así. O los grandes casos de éxito empresariales en España, pues de los bancos constructoras, de Telco, son compañías que han tenido éxito en Latinoamérica y en otros mercados. Y creo que ahí necesitamos... Algún caso ha habido en español con éxito fuera, pero... Yo ahí me gustaría puntualizar una cosa. Yo cuando me llega un proyecto y solo me plantea el mercado español, ya no lo miro. Y como traiga el de en español, tampoco. Porque pienso, o sea, enséñame que tienes una visión global desde el principio, aunque primero quieras liderar tu país, pero enséñame a dónde vas a llegar y cómo vas a liderar el resto de mercados, porque no es suficiente el mercado español. Quiero que vaya grande, porque quiero que vaya a ese triángulo de la pirámide, al de arriba de todo. Y luego está el tema de la financiación, que claro, cuando llegas a Series B y nosotros también como banco y que prestamos un poco en base a futuras rondas, pues estamos todos deseando que llegue el maná de los fondos extranjeros que invierten en las Series B y C. Tenemos la oportunidad también, ahora con los programas del FEI, de poder hacer estos megafondos europeos. O sea, no sé cómo lo estáis viendo, si os lo creéis, estos fondos de One Billion que puede haber en Europa, si creéis que esa es la oportunidad, o seguimos un poco tirando de la llegada del VC americano o de UK para que financien esas rondas B y CES. Hombre, yo creo que, por lo menos, tenerlo como objetivo es interesante, porque si no, al final, la realidad del mercado europeo es que todavía los fondos se financian mucho con dinero público. Y esa es la realidad. Y los fondos que operamos en España, si no tuviésemos financiación de ICO-FEI, pues nuestra capacidad de levantar fondos grandes sería mucho más limitada. Dicho esto, cada vez hay más fondos que están llegando, americanos que llegan a Europa. Entonces, luego tienes rondas, Lightspeed anunció ayer o antes de ayer una ronda así, bueno, si lo hice de 105 millones, una empresa de Generative AI en Francia. Y ese tipo de rondas y ese tipo de apuestas tan grandes, yo creo que todavía es más mentalidad de fondos americanos lo que lo van a hacer. Pero sí que es verdad que, bueno, cada vez más fondos americanos están en Europa. El emprendedor que quiere financiación al final no va a distinguir necesariamente hay fondos europeos muy potentes con mucha financiación y realmente el que nosotros podamos ser mejores inversores y que podamos financiar a las compañías a medida que vayan creciendo depende de la capacidad que nosotros tengamos de financiarnos. Con lo cual, si podemos tener ese apoyo inicial o seguir teniendo el apoyo de las instituciones europeas, yo creo que es muy positivo, porque al final eso va a llamar al capital privado y al final eso obviamente tiene que tener una combinación público-privada, pero si desgraciadamente o es la realidad del mercado, todavía necesitamos ese apoyo para hacer fondos grandes. Sí, es que estoy de acuerdo contigo, Sonia. Aquí no te voy a llevar la contra. Al final el fondo público hace de catalizador para demostrar que esto es un mercado que hay rentabilidad para luego atraer al fondo privado, al dinero privado y crecer. Lo que no podemos es quedarnos solo con el dinero americano, solo con el dinero público, yo creo que es la combinación. Y por añadir un punto, estamos hablando de dinero, 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 pero el dinero en el mundo de las startups no es solo dinero, son compañeros de viaje que pueden ayudarte a triunfar o pueden ayudarte a fracasar. Entonces yo creo que hay que mirar esa combinación de dinero con qué tipo de compañero me va a apoyar en la siguiente ronda, si viene un COVID, si tengo que pivotar, si la demanda cambia, cómo va a estar ahí en un momento de crisis, me va a apoyar para que pueda remontar y me va a decir adiós, oye, no estás cumpliendo el Excel que me habías planteado y adiós. Y hay muchos más factores aparte del dinero, que es muy relevante y normalmente es el primero, pero creo que hay que mirar la foto completa. Vale, nos queda 45 segundos y os voy a proponer para terminar un reto y ojo porque estamos 15 de junio del 2023, esto queda grabado y luego lo sacarán y nos lo recordarán toda la vida. Y es que hagamos todos, y si queréis empiezo yo para los tiempos, que penséis un poquito, porque no estaba preparado, que hagamos una predicción un poco bold de lo que va a ser el ecosistema español, así en una frase, ¿no?, de no sé si en 5 o 10 años y cómo puede ser, ¿no? O sea, es una idea simplemente y yo empiezo yo, que lo empiezo un poquito mientras hablabais. Y así estamos empatados, ¿no? Y yo diría que el sistema ha multiplicado por tres veces y media, cuatro, los últimos cuatro o cinco años. Yo creo que los próximos cinco años va a multiplicar otra vez por tres o por cuatro. Y además creo que más de la mitad de los IPOs que haya en España van a ser compañías que han sido financiadas por VCs. Sonia, te toca. Queda grabado, ¿eh? Cinco años era. Bueno, cinco o diez, lo que tú quieras, uno totalmente abierto. Yo creo que vamos a tener fondos muy grandes, vamos a tener megafondos de gestoras con base en España, vamos a tener un ecosistema mucho más potente de compañías muy grandes, vamos a seguir siendo muy competitivos con nuestra base de infraestructura. Vamos a tener sobre todo también mucho más talento internacional que va a venir a España y que va a emprender aquí, que eso es algo que creo que está empezando y que lo vamos a ver mucho más. Y creo que no vamos a tener que justificar tanto por qué España, sino que va a ser muy evidente que este es un territorio muy bueno para invertir. Pues yo voy a seguir con mi ejemplo de la pirámide. Yo creo que vamos a estar con esa madurez más arriba de la pirámide, ojalá en el triangulito, pero si no muy cerquita. Con lo cual, con un ecosistema que las startups que hayan empezado, las que lleguen a fases muy avanzadas, sean muchas más, sea mucho más en lugar de pirámide, lo veamos como un túnel. Los inversores también hayan crecido en tamaño, no estén solo focalizados en series A, ahora tenemos series B, si no tengamos series C, series D. Y yo creo que hayamos perdido el complejo que tenemos, porque aquí hay mucho talento, hay unas empresas espectaculares y a veces somos los primeros que nos criticamos y tienen que venir de fuera a decirnos lo buenos que somos, y es que lo somos. Y espero que ese complejo se haya acabado de aquí pocos años. Pues muchísimas gracias. Muy buen mensaje para terminar. Gracias. 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 Gracias.